Realmente fue una desgracia con suerte porque bueno, uno de los vehículos que transportaba parte del elenco que ha estado representando en la noche de ayer en Buchardo la obra Esperando la Carrosa, al retorno sufrió un accidente más después de Italo, entre Italo y Pincen, a la hora aproximadamente de las 12.30, en un vehículo que conducía Ariel Grosso, uno de los integrantes del elenco, y que transportaba también a Ana Mamet, Nancy Gramajo, Luis Pérez y Cecilia Klerichi. Bueno, el vehículo intentó, el conductor intentó hacer una maniobra para evitar a un animal que estaba en la ruta y morió la banquina y bueno, dio unos tumbos. Afortunadamente en poco tiempo pudo acercarse una ambulancia, se acercó también la policía, creo que la ambulancia de Italo, que lo ha transportado hasta el hospital de Winca Renancó. La situación de los heridos es, tanto Ariel Grosso como Luis Pérez han tenido algunas contusiones, algunos golpes, pero no ha pasado mayores. En el caso de Ana Mamet ha sufrido una quebradura en uno de sus brazos y también varios golpes. En este momento está internada en estudio en el hospital de Winca Renancó. Cecilia Klerichi, que también está internada allí en el hospital de esta ciudad, y que ha tenido una serie de golpes y contusiones, y bueno, creo que tiene una pequeña fisura en una de las vértebras, por eso tiene colocado el cuello ortopédico. Y Nancy Gramajo, que quizás ha sido la persona un poco más herida, que ha sido trasladada a la ciudad de Río Cuarto, al hospital de Río Cuarto, para que se le efectúe una tomografía computada, debido a que ha tenido un golpe en la cabeza y un corte profundo detrás de la oreja. Así que por una cuestión de seguridad, los médicos de Winca Renancó han derivado a Río Cuarto para que le efectúen esa tomografía computada. Yo recién me he comunicado con su hija, con Nati, le han hecho la tomografía computada y estamos esperando un poquito en este momento el resultado de esa tomografía. Pero en principio su cuadro general está bien, nada más que ha sufrido un desvanecimiento durante el accidente. Tengamos en cuenta que todos los integrantes que iban en ese vehículo tuvieron que salir en condiciones muy precarias, porque el vehículo se había dado vuelta. Así que bueno, están todos golpeados, pero afortunadamente el accidente no ha tenido la gravedad que muchas veces uno imagina ante una situación así. Así que bueno, damos gracias a Dios que esto no ha pasado a mayores. Veníamos de representar Esperando la Carrosa en Buchardo, una noche realmente estupenda, con una función maravillosa, un público muy contento por el trabajo que ha realizado la gente de Winca Renancó y la gente de Villa Huidobro, que también está sumado a este trabajo, como el caso de Ariel Grosso, Eladio Marengo, Adalberto Marengo, también tres integrantes de Villa Huidobro que están compartiendo con nosotros este trabajo. Y bueno, todo el elenco que lamentablemente nos hemos encontrado con esta situación, así que yo viajaba en otro vehículo para Río Cuarto y me desplacé enseguida para recibirlos acá en Winca y estoy en contacto permanentemente con los médicos que los están atendiendo para ver su evolución. Así que tengamos fe que se van a poder recuperar y que bueno, repito, ha sido una desgracia con suerte porque dada la magnitud del accidente no han sufrido al menos una situación muy grave. Así que bueno, eso es un poquito en línea general lo que puedo comentarte.